Traigo una vela a la casa de duelo, aprenda algo de un abuelo. El corazón llora, se siente como el hielo, pero hay sabiduría en la casa de duelo. Perder es ganar en la casa de duelo, pobreza es riqueza detrás del velo. Las palomas allí canten solo de tristeza, dolor del espíritu, dolor de cabeza. Estar abandonado no es un escándalo, en verdad es la puerta de los sabios. Perder es ganar en la casa de duelo, pobreza es riqueza detrás del velo. Tontos corren a la casa de fiesta, comer, beber, tomar una siesta. Niños perdidos en sus amores de la vida, humo del fuego desaparecidos. El camino al reino no está hecho de risas, pasa derecho por el valle de lágrimas. Paso derecho a la casa de duelo. 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 Y liar las salles Perder es ganar En la casa de duelo Pobreza es riqueza Detrás del velo Traigo una vela En la casa